Atendiendo a la política errática de la que han hecho gala sus distintos gobiernos en los últimos años en materia de infraestructuras y logística en León, Zamora y Salamanca, ¿tiene usted algún planteamiento definitivo para potenciar los nodos, no los nudos como figura por error, sino los nodos logísticos del oeste de la comunidad? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, yo sinceramente, estudiando esta pregunta, simplemente le expreso mis dudas de que la expresión planteamiento definitivo sea la correcta en una materia en la que usted conoce perfectamente que ocurren competencias desde el punto de vista público de los cuatro niveles administrativos. Hablamos de lo local, que tiene mucho que decir, por supuesto de lo autonómico, de lo nacional y también de lo regional, y donde, hombre, no son ajenas tampoco las iniciativas de decisiones de empresas y operadores privados. Yo creo que, por lo tanto, no hablemos tanto de un planteamiento definitivo, pero sí que hablemos de un planteamiento claro, un planteamiento que está ceñido, y usted conoce algunas de las actuaciones, precisamente en las tres provincias del oeste, por las cuales me pregunta, en el modelo CILOG de Castilla y León, donde estamos impulsando, donde estamos desarrollando, donde estamos haciendo inversiones, 36 millones, más de 36 millones de euros ya invertidos por la comunidad autónoma, precisamente en esos cinco CILOG de la zona oeste de la comunidad, en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la definición técnica, bien sea este en la definición de aquellos itinerarios o de aquellos nodos en relación con nuestra presencia en la macroregión de las regiones del suroeste de Europa, o también a través de los estudios técnicos que estamos pactando con el Ministerio de Fomento, por ejemplo, para la terminal intermodal ferroviaria de León Torneros, y, finalmente, también nuestra presencia, que es relativa, porque nosotros no somos los que podemos presentar los proyectos a la financiación de la Unión Europea, deben ser proyectos de los titulares de esos nodos y deben ser también proyectos suficientemente avalados desde el punto de vista técnico y recibidos por la Administración General del Estado. Pero creo que nosotros tenemos un planteamiento claro que yo le puedo concretar y definir respecto de lo que estamos haciendo en los enclaves CILOG de esa zona de la comunidad por la cual usted se interesa. Muchas gracias. A un turno de réplica, el señor Santos Rollero. Mire, señor presidente, usted dice que tiene un planteamiento claro. Yo calificaba su actuación de errática. Y permítame que le defina lo que dice la Real Academia Española sobre la palabra errática, en sus dos acepciones perfectamente definitorias de la política logística de la Junta de Castilla y León en los últimos años en León, Zamora y Salamanca. Una porque lo define como la que se mueve sin rumbo fijo. La otra porque lo define como impredecible, que cambia mucho. Es evidente que, comenzando por esta última definición, su política es errática porque, además de ser impredecible, lo que más la caracteriza sobre todo es que cambia mucho. Cambia tanto que lo que para usted era irrenunciable en el año 2014, aquello que usted definió como la rosa de los vientos, en plena campaña electoral, refiriéndose a Benavente y su papel en el corredor atlántico, lo que usted ligaba en plena campaña electoral al futuro de Benavente, una posición importantísima en ese eje logístico, en ese corredor atlántico, lo que lo ha desarticulado de un plumazo y rápidamente, con rotundidad, un director general, el director general de turno, haciendo suyo, eso sí, un acuerdo de su gobierno sobre los puntos estratégicos que fueron pactados en mayo del presente año, conjuntamente en el marco de esa macroregión. ¿Recuerda cuando usted prometía, a días de las elecciones, 30.000 millones del programa Conecta Europa para impulsar la rosa de los vientos Benaventana? Es realmente sorprendente, menudo cambio, de ser un centro neurálgico irrenunciable a tener un papel muy secundario en el proyecto de la sección ibérica del corredor atlántico. Todo lo contrario de la política clara que usted me decía. Es impredecible y cambia mucho, y también por eso es errática, señor Herrera, porque un día nos despertamos oyendo a sus consejeros decir que la plataforma logística intermodal de Torneros es una locura, algo así como la utopía del Partido Socialista y de la UPL. Y otro día nos desayunamos con las declaraciones del consejero sobre su situación privilegiada y prometiendo un estudio que durará 18 meses acerca de su viabilidad, reconociendo en él expresamente esa posición estratégica en ese corredor atlántico. Percepciones tan diferentes y contradictorias que a menudo solo dependen única y exclusivamente de la provincia donde se realicen las declaraciones. Es errática, señor Herrera, y se mueve sin rumbo fijo, porque a pesar de haber aprobado una PNL de UPL hace ya unos meses en esta Cámara para la ampliación del cetile de chozas, a día de hoy nada hemos vuelto a saber. O es errática, porque van al Bierzo y lanzan a los medios de comunicación lo importante que es Ponferrada para el nodo logístico, poniendo en valor la situación geográfica de Ponferrada en virtud, siempre, de su proximidad con Asturias y Galicia. Y yo le pregunto, ¿se refiere a las conexiones por la ralentizada y casi paralizada A76 Orense-Ponferrada o se refiere por contra a la tan demandada Autovía Ponferrada-Asturias fuera del Plan Estatal 2024 de Infraestructuras? En fin, presidente, la otra definición errática, la que se refiere a la que se mueve sin rumbo fijo, también está contestada en mi intervención, señoría. Se mueven, como ya les he dicho anteriormente, a impulso de donde realizan las declaraciones, si en Ponferrada, si en León, si en Benavente o si en Valladolid. De poco serviría que yo le pidiera hoy que nos adelantara ese plan logístico que usted tiene tan claro para Benavente, para Torneros, para Ponferrada, o que le pidiera sensibilidad con poner en servicio el enlace León Braganza, que también les exige el propio Consejo Económico y Social. Para finalizar, señor Herrera, ¿sabe dónde no cambia su política? ¿Sabe dónde tiene usted un rumbo fijo? ¿Sabe dónde no varía su intención? ¿Sabe dónde comienzan a ser predecibles en apostar por cualquier alternativa logística que impida el desarrollo del oeste de esta comunidad? Ahí, señorías, ahí ustedes no yerran. Ahí, por desgracia, suelen acertar, como indican, sin duda, los últimos datos socioeconómicos de la región lonesa. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, presidenta. Pues voy a ver si puedo darle algunos datos. Cinco enclaves logísticos del oeste de Castilla y León. Cinco enclaves que yo creo que su señoría conoce. La plataforma logística intermodal Torneros Grulleros, en Onzonilla y Vega de los Infanzones. Es una iniciativa de SEPES, pública, oficial, del Estado, pero que cuenta con el apoyo de la Junta, que la ha incluido en todos los documentos de planificación nacionales y europeos. El CETILE, Centro de Transportes Integrado de León, en Chozas, de abajo, que contó con una inversión inicial de la Junta de 12 millones de euros, a la que se suman los 4 millones de aportación privada. El Centro de Transportes de Benavente, en el que la Junta ha invertido ya 9 millones de euros y que cuenta con un futuro vinculado a las oportunidades que le ofrecen esas autopistas del mar. El enclave CILOJ de Ponferrada, con una aportación inicial de 3 millones de euros, a las que recientemente se ha sumado otra de 500.000 euros. Y, finalmente, la plataforma de Salamanca, Cetramesa y Zaldesa, con una inversión de 11,72 millones de euros. Mire, el protocolo con el Ministerio de Fomento, que acabamos de firmar, supone también la realización de estudios correspondientes para el desarrollo de las terminales intermodales ferroviarias de León, Torneros y de Salamanca, Zaldesa, así como la de Burgos, Villafría y Valladolid. Estas no están en el oeste de la comunidad, pero son cuatro intermodalidades que nos interesan a todos. Junto a los datos que yo les facilitaba anteriormente, también hemos llegado a impulsos de colaboración con autoridades portuarias. Y hoy Castilla y León tiene ya convenios con 12 puertos de España y de Portugal y con grandes operadores logísticos. En concreto, convenios con 11 operadores logísticos de primer nivel. Hemos, como le he indicado anteriormente, definido las infraestructuras y servicios logísticos de interés para el conjunto de la macroregión RESOE y cada uno de los territorios que la integran. Y hemos incluido el modelo SILOG de Castilla y León en la planificación de los distintos instrumentos nacionales, supraregionales y europeos. Y, finalmente, íntimamente asociado con ello, también otra política que en buena medida depende de esta comunidad y de este gobierno, que es la dotación de suelo industrial. A las tres provincias a las cuales usted se refería en su pregunta, León, Zamora y Salamanca. Hemos desarrollado, la Junta, este gobierno regional, 5,5 millones de metros cuadrados desarrollados de superficie neta, que son 9,8 millones de euros de superficie bruta en 12 instalaciones con una inversión total de 93,5 millones de euros. Se han vendido ya, de todos esos, 5,5 millones, 3 millones de metros cuadrados. Solo, solo, en la provincia de León, y usted lo debería conocer, hemos desarrollado 2,8 millones de metros cuadrados de superficie industrial neta ligada a todos los desarrollos de los nodos logísticos. 4,7 millones de superficie bruta. En cuatro instalaciones, Cistierna, Cubillos del Chil, Parque Tecnológico de León y Villadangos. Con una inversión de 68 millones de euros. Yo sé que esto no le parece. Presidente, tiene que terminar. En definitiva, lo desprecia y se han vendido ya 1,250,000 metros cuadrados. Y lo que es más importante en este caso, hay en trámite otras 12 solicitudes sobre 46 parcelas con una superficie adicional de 240,000 metros cuadrados. Yo sé que eso para usted no es suficiente, tampoco lo es para nosotros, pero son los datos que frente a la negatividad absoluta de su señoría, yo he querido expresarle esta tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.